hamburguesa de foie y manzana caramelizada cuando la pruebes será tu favorita espectacular que mezcla de sabores dulce salado una montaña rusa para tu paladar comenzaremos pelando la manzana para que nos queden los cuadraditos perfectos la partiremos en finas láminas y en tiras y así nos quedarán unos cuadraditos perfectos a continuación calentaremos nuestra sartén con una cuchara de mantequilla y echaremos la manzana ojo a fuego bajo y cuando esté blandita le añadiremos el azúcar y esperaremos a que caramelice y reservaremos para acabar con nuestra hamburguesa añadiremos la carne picada a un bol seguido de nuestra manzana y nuestro foie y ahora te toca amasar tu amasa aunque te llamen del trabajo tu amasa nos tiene que quedar una mezcla así de homogénea una vez que le demos la forma redondita y de un dedo de grosor a la sartén unos 5 minutos por cada lado a fuego medio seguido le pondremos nuestro queso brie dejaremos que funda en este caso use un soplete pero si lo pasamos por la plancha quedará igual seguiremos con nuestro jamón dándole vuelta y vuelta en la plancha y ahora a montar todo pondremos el jamón encima de queso brie tostaremos el brioche y pondremos rúcula en la base dos rodajitas de tomate y con cuidado que no se nos caiga nuestra hamburguesa la colocaremos encima en la base pondremos nuestra salsa de miel y mostaza y la coronar y si sabes quién te tiene que preparar esta receta mándasela y así se hace esta increíble receta de y y y y y y y